Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Por una mujer que le engañó con la mirada Y después se lo robó Era un mes de primavera y la última nevada Se fundía, se difuminaba, escondiéndose del sol Él la conoció como en un sueño sin palabras Moven, nueva, ella sonrió, lo engatuzó con la mirada Fue su mayor poema, su debilidad Cada tarde una caricia, cada noche una mañana Él la contrasía y la adoraba El amor lo enloqueció Cuentan que jamás se vio un cariño semejante Fuerte, fuerte, grande Él solo vivía por tenerla cada instante Fue su mayor descuido, su equivocación Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Ella le engañó con la mirada Y después se lo robó Cuentan que una noche ya se fue mientras dormía Noche fría Él se despertó y su corazón ya no latía Fue su peor castigo Nunca lo entendió La buscó, la buscó, la buscó por todas partes La encontró al final del día Dicen que lloró cuando sintió que se moría Olvidó su corazón Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Por una mujer que le engañó con la mirada Y después se lo robó Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Ella le engañó con la mirada Y después se lo robó Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Por una mujer que le engañó con la mirada Y después se lo robó Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Por una mujer que le engañó con la mirada Y después se lo robó Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata Por una mujer que le engañó con la mirada Y después se lo robó Gracias por ver el video.